El conflicto entre los administradores del vertedero de Duquesa y los ayuntamientos del Gran Santo Domingo fue el tema principal del discurso ofrecido por el alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, a propósito de este 16 de agosto, día en el que la restauración dominicana cumple sus 154 aniversarios. No podemos seguir permitiendo que nuestro municipio siga muriendo por la contaminación y la irresponsabilidad de esta empresa. Que en más de 10 años no ha hecho ninguna inversión, ni en el vertedero, ni en nuestro municipio. Queremos establecer aquí que iniciamos los procesos legales y que llevaremos esto hasta las últimas consecuencias. La autoridad ofreció detalles sobre los avances administrativos y municipales que según él ha alcanzado este cabildo durante su gestión. ...motores, tres camiones, tres camiones, tres camionetas, dos furgonetas y una jibeta al tiempo de adquirir los mobiliarios de las diferentes áreas que así lo requirieron. Asimismo informó que este ayuntamiento ha desarrollado una campaña de recuperación de espacios públicos e implementó una reestructuración en la policía municipal y el cuerpo de bomberos. Estar Sánchez les informó.